La Corte Internacional de Justicia puede pronunciarse sobre la invasión rusa de Ucrania. La máxima instancia judicial de la ONU se declaró el viernes competente para juzgar la mayoría de los aspectos de un caso presentado por Kiev que exige reparaciones a Moscú. En febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin justificó su operación militar por el presunto genocidio de Kiev contra la población de habla rusa. Ucrania recurrió a la SIG, negando categóricamente esa afirmación. En un fallo preliminar emitido en marzo de 2022, la SIG secundó los argumentos de Ucrania y ordenó a Rusia que pusiera fin a su invasión. Moscú se opuso a ese veredicto y dijo que la Corte no tiene jurisdicción para juzgar este caso. Pero el viernes, el tribunal rechazó el argumento de Rusia, afirmando que es competente para juzgar sobre esa cuestión. Consideramos que esto es una victoria para Ucrania y vamos a continuar trabajando en este caso mientras avanza a la fase de méritos. Ucrania también había declarado que la invasión rusa violaba la Convención sobre el Genocidio, pero la SIG señaló que no es competente para emitir un fallo sobre esa parte del caso. El tribunal también se declaró incompetente para pronunciarse sobre otro punto planteado por Kiev, que el reconocimiento que hizo Rusia para anexarse las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania violaba la Convención. Las decisiones de la Corte son legalmente vinculantes, pero no tiene medios para hacerlas cumplir.